Cuando dices que te olvidé Es porque me has olvidado ¿Quieres que desate un lazo Que ya llevas desatado? ¿Cómo se desvesa el beso? ¿Cómo deshago un abrazo? ¿Cómo borro una caricia? ¿Cómo se olvidan tus brazos? ¿Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás amaneciendo Te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya será Ya será Jesús Pensando ¿Cómo se desvesa el beso? ¿Quién se queda como amado? Más que caminos corrientes nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te deje marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado El fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios El fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer, ponte enlazar en otros brazos Vivirás y amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumparás mis recuerdos como se arrumpan los brazos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos y amados ¡Suscríbete al canal! A quien le digan eso, por más que te vaya Ya tuve ese beso nuevo Ya serán besos y amados Ya serán besos y amados Ya serán besos y amados Sí, exacto ¿En qué canción llegaron ellos? No podían llegar en cumpleaños feliz Que se llamamos a cantar a Francina y a Rona Bueno, quiero felicitar a... ¿Mandaron un papelito? Si no lo mandaron con algo efectivo Yo estoy como lo típico ya Mándame papeles Y el efectivo Ah, José Carlos está aquí Ah, José Carlos eres tú que estás ahí Bueno, ahí está José Carlos Y su esposa, la doctora Sandra Y su esposa, la doctora Sandra